Coahuila, el nuevo Edomex. El Estado se convirtió en el campo de batalla donde los partidos libran una guerra política. A dos días de la jornada electoral, todavía no está claro quién es el ganador. No tenemos elementos para dar un ganador. El PRI y el PAN reclaman sus votos con multitudinarias marchas, y los principales dirigentes de partido hacen acto de presencia en cuanto evento pueden. La elección en esta entidad se volvió tan controvertida y peleada que casi nadie piensa en el Edomex. La situación no es para menos. Se sabe que al menos 700 mil votos no fueron contados. Se reportan irregularidades en el 65% de los paquetes electorales que tendrán que ser recontados, y el sospechoso conteo del Instituto Electoral que se congeló en el 70% del cómputo de actas. Pero, ¿importa mucho Coahuila? Para el PRI, esto representa la pérdida de un Estado que no conoce la alternancia. Después de perder Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz en 2016, perder Coahuila sería un duro descalabro. Para el PAN, el Estado de México está perdido, por lo que su única esperanza es rescatar Coahuila, y de paso superar los resultados del año pasado donde ganó 7 de los dos Estados que disputaron. Parece que, en este Estado, ni al PRI ni al PAN les molestaría el voto por voto, casilla por casilla.